Acabamos de llegar a Puebla y vamos a ir a la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia muy, muy, muy famosa. Después vamos a ir a una casona colonial y después vamos a ir a comer semitas. Entonces nos espera un largo trayecto, así que vamos ya. No puedo creerlo. Está muy cañón. Aquí en Puebla una de las cosas más bonitas que te puedes encontrar es esto. Aquí está lo que ven acá atrás, se llama la Capilla del Rosario. Y lo más impresionante es que todo lo que puedes ver aquí, todo esto es oro, está bañado en oro. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, fueron indígenas que hicieron todo a mano. Con 40 años se construyó esta capilla. Lo que utilizaban eran baba de nopal, cara de huevo y el oro. Entonces me parece muy interesante cómo es que le dedicaban tanto tiempo en estas cosas y quedó increíblemente hermosa. Como los indígenas construyeron este tipo de detalles, también los angelitos, si puedes ver, son de color oscurita, como morena. Igual hay algunos jaguares que están al lado de algunos santos. Y me parece un muy bonito detalle que representa el origen de nuestros ancestros y de lo que significaba para ellos. ¡Suscríbete al canal! Pues ya llegamos a la casa que les había comentado. Y esto es una mezcla entre, es un restaurante, un museo, un bar de tapas, una cafetería, tiene muchísimas cosas. Dice la historia, cuando llegaron los españoles, pues llegaron y empezaron a construir cosas encima de lo que ya existía. Ahora podemos ver todos los restos aquí en este museo de las personas que vivieron y qué es lo que hacían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La milanesa, muy bien, muchas gracias. El turismo, otros días se hicieron muy comerciales. Hola Sandro. La Talavera tiene denominación de origen y como tal es una región geográfica que abarca todo Puebla y una pequeña parte de Tlaxcala. Pero los talleres que estamos realmente certificados están en Puebla. Cinco en el municipio de Puebla y cuatro en el municipio de Cholula. Se utilizan dos tipos de barro, barro blanco y barro negro, en proporciones más o menos iguales, no son exactamente iguales, pero estos revueltos y filtrados en una malla para tamizarlos y sacar solo el barro, barro puro, o sea, lo dejamos que se decante, que se asiente, sustraemos el agua y posteriormente lo pasamos a una tina donde se va a filtrar el agua y va a quedar solo el barro. Ese barro, o sea, se tiene que pisar y posteriormente amasar. Ese amasamiento y a esas placas, pacas que sacamos del barro, le llamamos tallas o pellas. Se embolsan, se notifican, se le pone fecha y se amarran y posteriormente pasan al proceso de producción, ya sea en molde o en torno. Y de ahí, bueno, ya una vez formada la pieza, se deja secar. Promedio de secado puede variar dependiendo del tamaño de la pieza. Si es muy pequeña, a lo mejor muy pequeñita, unos 15, 20 días. Si es muy grande, o sea, puede tardar hasta 3, 4 meses en secar. Depende mucho. Pues yo creo que así voy a cerrar el capítulo de hoy en Puebla. Esta maravillosa catedral que está aquí atrás. Y pues bueno, fue un recorrido bastante interesante. Vimos Talavera, vimos más calles de Puebla, vimos un poco más de cultura, de gastronomía y todo esto de México y yo soy muy feliz viajando. A mí me gusta muchísimo compartir lo que vivo y la verdad es que me gusta mucho México. Entonces, por eso estoy haciendo esto. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Yo soy Cateri y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!